Están aquí abajo, pero Acá ya pasó la mano del hombre, porque esto no viene así Vamos a soltar el acople Listo ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si se ve El primer punto es conectar el sensor de nivel Clip acá para arriba Para atrás Listo, ya conectamos eso Segundo punto, hay que meter esto un poquito Para que se destrabe de ese clip Vamos de a uno Uno Dos Y el tercero ¡Ajá! Algo se ha desarmado ¡Ajá! 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 Acá va la bomba ¡Ajá! 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 Y sobre eso asienta esto que en realidad es otro filtro pero ya lo achuraron todo y si bien sería ideal que estuviera contamos con este filtro ya lo tiene entonces no es tan crítico aunque por supuesto que lo ideal sería que estuvieran los dos entonces esto va en la bomba entra a presión y esto va a apoyarse contra las arandelas bomba conectada colocamos la bomba en el tambucho especial atención a las posiciones las posiciones son estas estas dos patitas acá parece mejor por la luz estas dos patitas acá y al deslizarlo solito traba empujamos listo conectamos el nivel de la misma manera que antes lo desconectamos ahora lo conectamos listo ahí trabó entonces esto sigue teniendo esta posibilidad de moverse que es lo que hace cuando uno la coloca en el tanque que es lo que hace mañana lo que tiene que hacer es un tubo La flecha acá. La flecha. Apuntando adelante. Esta es una juntita guardapolvo. Para que no entre polvo justamente. Apuntando adelante. Apuntando adelante. Apuntando adelante. Apuntando adelante. Y ya está. Naranja grueso, negro grueso. Naranja grueso positivo. Negro grueso negativo. De acá lo alimentamos por fuera. Ahora vamos a colocar esto acá en la entrada. Ahora la presión está bien, no varía tanto y además mirá cómo me quedó la barba, espectacular. Bueno, ahora vamos a medir el caudal. Según manual la bomba tendría que poder desplazar como mínimo un cuarto de litro en 7 segundos. Alimentamos la bomba por 7 segundos. Apagamos la bomba y medimos cuánto combustible quedó en el bidón. No sé si se ve la marca de acá, es un litro, a donde apunto con el dedo. Está aproximadamente a la mitad la nafta, o sea que estamos en medio litro. Más de un cuarto litro lo cumple, medio litro en 7 segundos. Presión OK, caudal OK. Más de un cuarto litro lo cumple, medio litro en 7 segundos. Pido fuerza en lo que puedo, paciencia en lo que no. En algo que me diga cuál es cuál. Me pregunto. Si es mejor de grado. Sí, yo voy a tener que aprovechar ahora porque después lo va a comprar una discográfica. Hola, me das 200 gramos de pedros y cómo no, cortamelo finito, no tengo más. ¿Por qué no tenés más? No, pues ya lo vino a comprar una discográfica. Tengo que aprovechar ahora.